Después de un día de fiesta, el Barcelona vuelve a entrenarse para preparar los partidos del domingo contra el Valencia. Alves entrenó con el grupo por primera vez desde que se le detectó un edema en el bíceps femoral de la pierna derecha. Puyol también trabajó una parte de la sesión con el resto de sus compañeros. En el entrenamiento de hoy estaba Tiago, que recibió el alta el jueves, así como Tello del Barça B. Pero el protagonista de la sesión fue Andrés Iniesta, quien recibió una sonora ovación por parte de su equipo, con la que celebraban su premio como mejor jugador de Europa. Entretanto, el entrenador Tito Vilanova apuesta por la continuidad y se centra en el partido de mañana, aunque ni ante el Valencia ni en el próximo partido de Liga podrá sentarse en el banquillo por sanción. Yo lo acepto. Ellos me sancionan y yo acepto la sanción. Solo digo que me gustaría que fueran capaces y que tuvieran la personalidad de mantener este nivel y que cuando otros entrenadores se sancionen sea igual. Solo digo esto. Siempre hemos aceptado las... cuando nos han penalizado lo hemos aceptado siempre. El Barcelona recibe en el Camp Nou un equipo que espera romper esta racha de empates del inicio del campeonato, concretamente frente al Real Madrid y al Deportivo de La Coruña, y por lo tanto podría sorprender a los azulgrana.